Una gran batalla se hizo en el cielo. De la fría gruta de Belén surgieron todos los esplendores de la Santa Iglesia y de la civilización cristiana. Hacía cinco milenios que la humanidad esperaba la unión de los cielos con la tierra. En la noche en que nació Dios hecho hombre, este plan se realizó en María Santísima y en el corazón del siervo a quien tanto amaba, San José. Solo ellos, sin embargo, vieron toda la grandeza de lo que pasaba. De manera simple y escondida, la victoria sobre los malos y la derrota del demonio estaban decididas para siempre. En este momento y en los meses subsiguientes, en el fondo de los infiernos, se sintió que el poder de Dios se había manifestado con fuerza en la tierra. Transponiendo el virginal y sagrado cuerpo y las vestiduras de su madre, Jesús salió del claustro materno como el sol atraviesa un magnífico vitral, sin romper en nada su virginidad que guardaba con amor divino. No hay ser humano más débil que un niño. No hay habitación más pobre que una gruta. No hay cuna más rudimentaria que un pesebre. Sin embargo, este niño en aquella gruta, en aquel pesebre, habría de transformar el curso de la historia. Este nacimiento fue el mayor estopín de la mayor batalla de toda la historia. El propio Dios hecho hombre entraba en el campo de batalla entre buenos y malos, entrando como un soldado en el campo de batalla, enfrentando a los infiernos. Al nacer, Jesús encuentra el mundo en la oscuridad, a causa de las locuras y manchas del pecado. Por eso, el Salvador es rechazado por los hombres, pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Dando ejemplo de humildad y de obediencia, cumpliendo en todo la ley, tiene lugar la presentación en el templo. Cuando llegaron, se encontraron con el sacerdote Simeón, que impulsado por el Espíritu, había acudido allí con la convicción de ver aquel día al tan ansiado Salvador. Simeón no podía dejar de constatar el deplorable estado de Israel, con el culto del templo profanado por tantos sacerdotes indignos, interesados en el lucro que los vendedores ambulantes les proporcionaban mediante negocios no siempre honestos. Cuánta decadencia, cuánta miseria, cuánta ruina había soportado con dolor y santa indignación. Con todo, tenía la certeza absoluta de que Dios iba a intervenir, y por eso rezaba con todo el empeño de su alma, suplicando la venida del Mesías. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bendiciendo al santo matrimonio, dijo a María. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. A este niño no le fue dado nacer en un castillo inexpugnable, construido sobre la roca, ni provisto de ejércitos numerosos y disciplinados. Tampoco se le concedió una compañía de guardias que lo protegieran. Las soluciones de Dios son siempre más bellas. Para defender de tantos riesgos al pequeño Jesús, que ya estaba amparado por el afecto de la mejor de todas las madres, solamente un hombre fue escogido. José, a quien el mismo Padre Eterno confió la misión de ser en esta tierra, el padre virginal de Jesús. Al no tener pista alguna de quién podría ser el niño profetizado por los antiguos oráculos del pueblo judío, Herodes montó en cólera. Lleno de un furor violento, reaccionó como un cobarde asesino. Mandó matar a todos los niños que pudieran amenazar su trono en Belén y sus alrededores. Escapando astutamente de la hazaña de Herodes, es llevado por San José tras el aviso del ángel. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Volviendo a tierras nazarenas, con el tiempo, a sus 12 años, se produce la primera actuación pública del divino maestro ante los miembros del Sanedrín. Tomaron estos conocimiento que un niño estaba deslumbrando a todos en el templo. Los dejó recelosos. Un niño tan sabio que confundía los doctores contados entre los más cultos de la época. El Mesías no podía posponer por más tiempo su declaración de guerra contra aquellos que habían desviado por completo la herencia del Señor. Lleno de indignación, Jesús comenzó a increparlos acerca de la situación de la religión judía, recordando la censura que él mismo, siglos antes, había inspirado al profeta Ezequiel contra sus ministros prevaricadores. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? El Sanedrín percibió que jamás conseguiría controlar a ese niño. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Fue la terrible confrontación que comenzó con la natividad del Señor y que nuestro Señor, en medio de sus luchas públicas, describe a Nicodemo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando las campanas de la medianoche anuncien que la Navidad está aquí, cuando los fieles vayan caminando con calma, cuando las familias se reúnan a rezar ante el pesebre, recordemos esta gran esperanza y poniendo de lado las aflicciones de la hora presente, intentemos entender las palabras de San Pablo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Este niño, odiado desde su nacimiento, en el caminar de sus luchas, fue victorioso en el momento de la resurrección, porque el bien es invencible. Pensando en estas verdades, comprendamos sin embargo, que por grande que sea el mal, todas las puertas de la esperanza estarán abiertas para nosotros, si nos volvemos hacia el niño Jesús nacido en Belén. Esta es la consoladora esperanza que la Navidad nos trae. Al concluir este relato que acabamos de escuchar, nace en nuestro espíritu una pregunta. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Estoy dispuesto a luchar por Él. ¿Cuál será mi actitud delante de su nacimiento? ¿Será la de Nuestra Señora y San José? ¿Será la de los pastores y los reyes magos? ¿O será la de Herodes y del Sanedrín? Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que me aparta de Jesús y de la Santa Iglesia. Cuando las luchas de la vida se presentan arduas y difíciles, cuando la incomprensión y la persecución se abatan sobre nosotros, cuando las tempestades rujan amenazadoras y todo parezca perdido, exultemos y alegrémonos, pues se aproxima la victoria. Confiemos sin reservas en María y proclamemos con alegría. Señora, siempre invencibles son vuestros hijos, si nunca dudan de vuestro amor. Gracias. 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 Gracias.